Hola, mi nombre es Cielo, soy colombiana, vivo en Australia, me gusta hacer deporte, me gusta coser, me gusta hacer artesanías, me gusta disfrutar de la naturaleza, soy una persona muy activa, hablo español y mi acento es latino. Me gusta enseñar español porque soy maestra por educación, soy maestra por convicción y soy maestra de corazón. También soy ingeniera agrónoma, entonces conmigo puedes hablar muchos temas muy variados, así que no dudes en contactarme para mejorar tu español o para comenzar con tu español. Te puedo ayudar. Muchas gracias por ver este pequeño video que lo hice con mucho cariño para que aprendas español. Nos vemos. Chao.